¡Hola Pecositas! ¿Cómo estáis? ¡Espero que muy bien! Hoy os traigo una nueva historia, pero antes de iniciar, quiero comentaros lo que sucedió con el one shot la primera vez de Elsa Dumtzi. Pues nada Pecosas, que Youtube lo ha cancelado por resultar ofensivo y fue una verdadera lástima porque es una historia realmente bella y tierna Pecositas. Aunque es verdad, un poco hot, pero tampoco era obscena según yo. Esta historia habla del despertar... ¿Cómo os explico sin que Youtube se persigne ofendido? Pues vale, habla de las primeras emociones intensas de una Candy y de un Terry adolescentes... ¿Entendéis verdad? Esas primeras emociones. La historia es contada de los propios labios de nuestro rebelde y nos cuenta cómo todo nace natural y espontáneo entre ellos sin cruzar esa línea. En fin, es un one shot precioso y yo pienso que si Elsa no hubiese urdido aquella trampa, seguramente nuestros rebeldes hubiesen acabado así. Sí o sí, sí o sí. Como sea. Os dejaré el enlace al perfil de Papyrus en Wattpad. Ahí podréis encontrar el one shot en inglés porque originalmente fue escrito en griego y la traducción que yo realicé al español aún no la publica. Entonces, solo la podréis leer en inglés, ¿vale? Yo os dejo el perfil. Digo, el enlace. Yo no creo poder resubirlo o tal vez sí, lo publiqué si me abro otro canal, silenciando por supuesto las palabras incómodas. Aunque, no lo sé. Veremos. Como sea, en cuanto a las historias próximas por narrar, en ese vídeo os explicaba el hecho de que en mi último vídeo los comentarios y sugerencias se habían dividido en dos partes pecosas. Quienes les apetecía escuchar Reencuentro en el Vórtice y quienes preferían escuchar historias nuevas. Así es que me he quedado en medio. Y pues nada, decidí continuar con las historias nuevas, visto que Reencuentro en el Vórtice y demás historias sugeridas ya han sido narradas pecosas en otros canales y además perfectamente narrados. Yo definitivamente me declaro fan del canal Dulce Candy Lovers. Ella ha narrado precioso Reencuentro en el Vórtice y las demás historias que ya me habéis sugerido. Así es que me uno a una de las pecosas que quieren historias nuevas. Y es así que Sissi, Bennett y yo nos hemos puesto de acuerdo y hoy os presentamos este tiernísimo fic. Música del corazón. Yo personalmente, como melómana que soy, he amado esta historia, pecositas. Creo que la música es la expresión más sublime de cómo el ser humano pueda expresar y sentir emociones. Y música del corazón es justamente eso. Agradezco a nuestra queridísima pecosita Sissi Bennett por permitirme narrar su historia. Querida, ¿qué te puedo decir? Creo que en cada capítulo podrás percibir todo el amor que me inspira y que plasmaré al interpretar tu historia. Te mando un fuerte abrazo, pecosa. Y pues nada, os mando un fuerte abrazo y sin más, empecemos con esta nueva historia. ¡Chao! Música del corazón. Una historia escrita por Sissi Bennett. Prólogo. Esta historia de fanfic está basada en los personajes de la afamada novela Candy Candy, la historia definitiva de la escritora japonesa Keiko Nagita. Esta última y definitiva hermosa obra literaria sobre la vida de nuestra heroína de la adolescencia, Candy White Arley, nos dejó a muchos de los fans con ganas de más. Por ello nos atrevimos a seguir escribiendo sobre ella, y sobre todo, a partir del permiso que la misma autora nos otorga para que con el mejor uso de nuestro intelecto e ingenio, llenemos los espacios en blancos que ella misma nos deja en su novela, para que nos demos el gusto de disfrutar aún más de la inolvidable, maravillosa y apasionante historia de amor de dos de sus personajes más queridos. No solo por Sensei Nagita, sino por todos nosotros los fans de la historia. Les hablo, por supuesto, de Candy White Arley y Terence Graham Grantchester. Este relato comienza a partir de la dolorosa retrospección de Terry en un día de verano de 1924 en la ciudad de Nueva York. Han pasado ya más de ocho años desde que en su vida se había suscitado un trágico evento que hizo que la vida que tenía prevista para él, y la persona que amaba, diera un giro nefasto, forzándoles a vivir una muy diferente a lo que siempre habían anhelado. Este trágico suceso desencadenó una serie de oscuras y lamentables circunstancias que exigían y demandaban de él y de su amada un acto de sacrificio que los motivó a tener que separarse sin la esperanza de poder estar juntos nuevamente. Durante ese tiempo de separación, nuestros protagonistas han hecho de sus vidas lo mejor que han podido, y aunque en su haber pueden contar más triunfos que fracasos, esto no se les había hecho nada fácil, en especial para Terry, que requirió de toda su fuerza interior para retomar lo mejor de sí para enfrentar muy a su pesar lo que la vida les había deparado. Y al igual que Candy, guardando solo para sí mismos esa nostalgia, aquel dolor que no lograban acallar y que había habitado siempre en sus almas, pues después de todo, nunca pudieron lograr superar aquel sentimiento de pérdida que pesaba en sus corazones desde aquella noche de invierno de 1916. Este fanfic pretende mostrar cómo Terry y Candy, luego de esos largos años de separación, vivieron todo ese cúmulo de emociones descritos a partir de las letras de canciones que tal vez muchos conozcan y que han servido a esta servidora como inspiración para retratar momentos llenos de una gran carga emocional que se hacen más intensos a medida que se plantee un posible, inminente y anhelado reencuentro. Fanfic dedicado a todas esas almas afines que amamos esta inolvidable historia de amor. Era una mañana bastante cálida en la ciudad de Nueva York. Era ya el comienzo del verano del año 1924 y como era usual en esa época, los rayos del sol de la mañana entraba con tal fuerza y brillo a la alcoba del joven actor que simplemente era imposible que no despertara esa mañana. —¿Pero qué rayos? —expresó él, levantándose con pereza. Se incorporó de la cama acalorado y algo sudado. Llevaba solo el pantalón del pijama puesto porque había pasado una noche muy calurosa y, aun con el torso desnudo, no había conseguido sentirse suficientemente fresco como para dormir cómodamente. Entonces, se dirigió a la ventana, aun entre adormilado y encandilado, por la intensa luz de la mañana y cerró la cortina tapándose la cara, recordando que había sido él mismo quien había olvidado cerrar las cortinas la noche anterior. Evidentemente cansado, se volvió a acostar abrazando la almohada con la esperanza de volver a conciliar el sueño, pero sabía que era inútil y que esto no pasaría. De repente llegaron recuerdos fugaces del sueño maravilloso que tuvo durante la noche, pero que después se convirtió en pesadilla, y pensaba que su vida era muy parecida a lo que experimentó durante ese sueño convertido en pesadilla. Recién despertaba, y ya a esa hora venían a su mente la carga de pensamientos que lo atormentaban. No solo eran simples pensamientos, eran recuerdos y los sentimientos que estos removían en él, haciendo que cada día que pasaba lo cargaran más y más de una intranquilidad agobiante. Simplemente era inevitable para él que eso pasara, sobre todo en las épocas en que la compañía de teatro entraba en receso de sus presentaciones. Y ahora, con los cambios que se esperaban para la nueva temporada a partir de noviembre, para él ya era más que claro que los días por venir no serían diferentes. Ese día en particular, volvían a él los recuerdos de ese fatídico día en el ensayo de su primer protagónico en el drama de Shakespeare, Romeo y Julieta, así como los recuerdos de toda la ilusión por obtener ese personaje de Romeo. Todo lo que se preparó, no para aprenderse todas las líneas del personaje, porque ya se las había perfectamente de memoria, sino en la interpretación del mismo. Quería que no hubiera lugar a dudas de su capacidad actoral para darle a su Romeo una intensidad que fascinara a todos. Con aquel sentimiento entrañable y dulce, venían a él imágenes de una tarde de verano cuando recitaba esas líneas a una hermosa pecosa, la señorita Candy White Arley, como ella solía reclamarle que la llamara. Terry seguía recordando que, en ese tiempo, ella se preparaba también para cumplir su sueño. Ese de obtener su licencia de enfermera. Se sentía tan orgulloso de ella, y solo soñaba con que ella se sintiera igual por él, viéndolo actuar en Broadway. Recordaba ese dulce y gran anhelo por volver a verla, y cuánto soñaba con abrazarla para nunca más dejarla separarse de él. Hasta que recordó con estupor esas imágenes de Susana empujándole para evitar que los reflectores le cayeran encima, pero que lamentablemente lograron alcanzarla a ella, dejando atrapada la mitad de su cuerpo debajo de aquel amasijo de tubos y cables, así como la cadena de eventos desafortunados que se suscitaron a partir de ese hecho y que lo persiguieron durante años. —¡Terence! ¡Mi hija ha quedado lisiada! ¡Y ha sido por su culpa! ¡Mi pobre hija! ¡No podrá caminar nunca más! —¡No creerá que va a librarse de esa responsabilidad! ¡Ella le salvó la vida! ¡Ella se sacrificó por usted, Terence! ¡Porque lo ama! Gritaba una y otra vez la madre de Susana en medio del pasillo una vez que los médicos le daban la trágica noticia sobre el estado de salud de su hija. Esta escena de reclamo lo repetía una y otra vez, solo para seguir comprometiendo al joven Terence Graham quien aún no salía del estado de shock por el accidente y quien también estaba devastado por la noticia de saber que su compañera de trabajo, Susana Marlow, estuviera sufriendo tan lamentable situación. Esa situación solo fue el comienzo de un tormento que Terry vivió amargamente durante un largo tiempo. Seguía recordando con profunda nostalgia y otras con amargura por el dolor que le producía en el pecho. Todo lo que tuvo que dejar de lado para cumplir con lo que se suponía era lo correcto. Dejar partir de su vida a la mujer que amaba para estar al lado de Susana, no solo para ayudarla durante su recuperación, sino con la esperanza de poder devolverle el gesto de amor al tratar de estar con ella. Pero fue una lección que él había aprendido de la manera más cruel, y es que no se pueden forzar los sentimientos. Y así fue. No pudo ofrecerle más que su cariño de amigo y ser su fiel protector. Ella seguro merecía más, pensaba frecuentemente Terry. Pero no era en él. Por más que ella así lo quisiera, en quien ella pudiera encontrar lo que todo ser humano merece sentir por lo menos una vez en la vida. Ser amado a plenitud. Le daba pena pensar en la triste vida de Susana a su lado. Él nunca la pudo amar. Sin embargo, ella le llegó a decir que era muy feliz, pues así se lo hizo saber en muchas ocasiones. Tal vez se engañaba a sí misma, o tal vez así creía ella que era la felicidad. Lo cierto era que, así se lo dijo una vez más, aquel día de principios de diciembre de 1922, en su cama del hospital, antes de morir de una pulmonía infecciosa, que terminó con su vida en cuestión de pocos días. Ya hastiado de sus pensamientos, Terry decidió levantarse de la cama. Se dirigió al baño, se deshizo de su pijama y entró a la ducha con la esperanza de que el agua se llevara a sus pensamientos y calmara las crecientes emociones que vivían en él. Estuvo ahí por varios minutos hasta que salió de la ducha, pensando que el clima afuera parecía perfecto para ir a practicar su deporte favorito, la equitación. Así que pensó ir al club ecuestre de Shannon Hill en New Jersey. Bajó las escaleras y encontró su almuerzo servido junto a una nota con la firma de su ama de llaves que pensó en leer después. Pensó que seguro había ido a la tienda por víveres como solía hacer y prefirió leer el diario. Tomó su comida y estuvo ahí un rato hasta que desistió de leerlo. Era tanta su incomodidad que sabía que debía salir de casa lo antes posible. Vio su reloj y subió a su cuarto a terminar de alistarse para ir a montar. Una vez terminado, para su gran sorpresa, al disponerse a salir, pudo observar que a medida que bajaba las escaleras, la casa comenzaba a entrar en penumbras. Una vez abajo, fue directo al salón y se asomó por la ventana y, en efecto, era lo que él se temía. El clima había cambiado de manera drástica, de un cielo despejado y sol brillante a nubes grises y lluvia pertinaz. La copiosa lluvia acompañada de fuerte viento parecía ya una tormenta, por lo que no le quedó más remedio que desistir de su salida. Terry estaba en su casa en Sutton Place, un lujoso tan house de dos pisos, más ático, muy cerca del lado oeste del río Hudson en Manhattan, una casa en la que había vivido los últimos cuatro años y que pronto pondría a la venta, ya que la compañía Stratford volvería en los próximos meses a Inglaterra a hacer sus presentaciones permanentes en Londres, debido a que habían recibido una más que lucrativa oferta de acaudalados inversionistas teatrales ingleses que simplemente no pudieron rechazar. La compañía de teatro Stratford había ganado, además de mucha fama, también mucho prestigio a raíz de la magistral dirección y producción artística a cargo de Robert Hathaway. Como nunca antes, las producciones de la compañía habían despertado tanto interés de parte de diferentes inversionistas teatrales que no dudaron en hacer grandes ofertas a la compañía después del maravilloso y arrollador éxito de la puesta en escena de Hamlet en la que Terence Graham había interpretado el papel del príncipe de Dinamarca, logrando un éxito sin precedentes hasta ese momento. Desanimado por el cambio de planes obligado por el terrible clima que se avecinaba, Terry se quitó la chaqueta y la lanzó sobre el sofá. Desabotonó su camisa blanca hasta la mitad de su torso en señal de fastidio. Caminaba hacia el ventanal. Resopló de disgusto mientras observaba cómo el cielo se ponía cada vez más gris y oscuro, dejando más en penumbre el salón recibidor de la casa. Se volvió hasta la mesa auxiliar y encendió la lámpara. Él no lo sabía aún, pero no había más nadie en casa y sólo se escuchaba la torrencial lluvia caer afuera. Fue en ese momento que pensando que la señora Carson ya había regresado, llamó para que le preparara un poco de té, pero enseguida recordó que el día anterior le había informado que ella y su esposo se retirarían antes del mediodía esa tarde para resolver asuntos familiares y seguro que aquella nota sobre la mesa era para recordárselo. Pobre señor Scarsson, sólo espero que hayan podido tomar el tranvía antes de que empezara a llover. Suspiró con esperanza y un poco de preocupación Terry en voz alta. La señora Mary Carson, una mujer ya cercana a los 50 años, tenía ya tres años de servicio doméstico en la casa de Terence. Siempre discreta y eficiente, había sido de gran ayuda para él incluso en el tiempo que estuvo lejos en Londres, cuidando muy bien de la propiedad junto con su esposo Elías Carson que la ayudaba con todo lo demás y por quienes siempre estaría agradecido a su madre Eleanor por cedérselos, pues antes de trabajar para él, trabajaban para ella. Una vez consciente de estar solo por lo que restaba del día, pensó melancólico. Justo esto era lo único que no quería, estar solo sin nada que hacer. Tenía que despejar su mente llena de amargos recuerdos que lo tenían atormentado desde que se despertó esa mañana. —¡Qué fastidio! De verdad no estoy de ánimos ni para preparar el té. Entonces, será mejor un buen escocés. Tal vez eso me calme. Se dijo a sí mismo mientras caminaba en dirección al bar. Tenía pensado ir a cabalgar pues era lo único que lograba calmar sus pensamientos y la ansiedad que muchas veces obraban mal en él haciendo aflorar sus demonios. En el bar se dobló las mangas de su camisa hasta la mitad de su antebrazo y se sirvió un trago de escocés el cual tomó de un solo trago calentando su garganta hasta llegar a su pecho. Se sirvió otro trago y levantó la vista al frente y vio el piano de cola que habían dejado los antiguos dueños y que fue lo que finalmente le hizo tomar la decisión de comprar el inmueble. El piano también había sido una válvula de escape en muchas ocasiones aunque nunca tan efectivo como la equitación para calmar el fuego que se agitaba en su mente y en su alma. Sin pensarlo llegó hasta el piano con el vaso y la botella en mano y luego de poner ambas sobre el piano comenzó a tocar una melodía en la que estaba trabajando hace ya bastante tiempo y en la que siempre pensaba en que debería ponerle letra alguna vez. Terry amante de las artes y la música había desarrollado en los últimos años una gran habilidad como compositor musical. En sus días de luz y de sombra había creado un par de composiciones incluso una ya completamente terminada y muchas otras más por terminar. Sin embargo para él no había apuro solo era una forma de pasar el tiempo en momentos cuando necesitaba drenar sus ansiedades. Incluso había sido él quien había inspirado a Susana a que aprovechara su talento para tocar el piano y la asesoró para que junto a un buen arreglista musical ella creara canciones para obras teatrales lo que resultó muy exitoso y satisfactorio para ella. Terry al piano seguía tocando esa melodía que llevaba en su mente varios días y que ya había logrado poner en gran parte en partitura. Realmente le gustaba mucho lo que había compuesto y pensaba seriamente en crear letra para acompañarla. pero ¿sobre qué podría escribir? ¿sobre el amor nuevamente? Se preguntaba a sí mismo ¿qué más voy a saber yo del amor si no es tristeza y solo de eso sé escribir? Sería simplemente otra tonada melancólica. Paró de tocar cerrando la tapa del piano con frustración y con la misma fuerza se levantó de la banqueta del piano tomando el trago de escocés y dirigiéndose al ventanal nuevamente apoyando su pierna derecha aún enfundada en su bota de montar sobre un sillón. Nuevamente tomaba de una vez todo el trago de aquel licor sintiendo cómo se tensaba cada músculo de su cuerpo. Terence Graham Grantchester a sus 26 años ya había desarrollado toda una red se estampaba varonil y gracias al ejercicio que había sido parte de su rutina diaria había transformado su cuerpo en uno aún más atlético fuerte firme y definido su rostro de rasgos más viriles lo hacían aún más atractivo para las damas ya se dejaba ver la creciente barba de varios días sin afeitar pues había decidido dejarla así por un par de días más solo para probar ver cómo darle un carácter más maduro a su personaje de Hamnet o cualquier otro que tuviera en mente ese estilo lo hacía ver aún más recio y atractivo ese era el comentario que más a menudo se escuchaba de sus compañeras de escena tampoco usaba ya la melena tan larga como antes incluso pensaba rebajarla aún más si decidían hacer la obra de Enrique V sin duda alguna Tarrant será en ese momento el actor más exitoso que la compañía Stratford hubiera tenido en las últimas décadas y también el más admirado y aclamado por el público en especial el femenino aún así Terry no le daba mucha importancia a su físico más allá de darle la apariencia necesaria para poder interpretar a sus personajes a cabalidad sus días siempre los planificaba de manera de que lo mantuvieran ocupado la mayor parte del tiempo desde practicar cualquier disciplina deportiva como el esgrima lucha o incluso aprender sobre inversiones y negocios llegando a utilizar sus propias ganancias como productor asociado en la compañía Stratford donde cada vez aprendía más y más sobre el negocio teatral y llegando incluso a invertir en la bolsa lo cual le había reportado grandes dividendos la idea era mantenerse ocupado por lo que tiempo antes de irse de gira a Londres los últimos dos años atendió la solicitud de su colaboración para una obra de recaudación de fondos lo cual no dudó en dar no solo dinero sino su tiempo y esfuerzo esa semana después de la firma del contrato para ir a trabajar a Londres había decidido darse un tiempo libre para descansar pero ese tiempo libre lo dejaba vulnerable ante sus propios pensamientos por ello esa tarde de verano cualquier mortal que hubiera podido observar al joven actor en ese ventanal mirando hacia la tormenta que azotaba la ciudad justo en ese momento hubiera podido ver claramente en su rostro que en él también se estaba desatando una muy similar Terry sabiéndose solo ya no pretendía ni deseaba controlar ya todos los sentimientos y pensamientos que venía reprimiendo desde hace meses y años sus ojos de un azul intenso brillaban ante las lágrimas que se querían asomar a sus ojos pero que él se había jurado no dejar escapar jamás después de esa fría noche de invierno donde la vio por última vez su mente divagaba sobre la última vez que la había visto fue esa noche en el hospital o acaso fue aquella noche en Rockstown donde pensé haberla visto divagaba consigo mismo pero no fue solo mi imaginación nunca podré olvidar ese día en que tomé la decisión de dejar de sentir pena por mí y hacerme cargo de mi vida tal como ella hubiera querido sí ella mi amada pecosa mi candy me pregunto si tengo derecho de llamarte así Terence volvió al piano y tocando la melodía que había tocado antes comenzó a improvisar una declamación de alguna manera había hallado la manera de dejar fluir lo que había en su mente y en su corazón que había tocado antes And just when I thought time had set me free Those thoughts of you keep taunting me Holding you A feeling I never outgrew Though each and every part of me has tried Only you can fill that space inside So there's no sense pretending My heart it's not mending Just when I thought I was over you And just when I thought I could stand on my own Oh baby, those memories come crashing through And I just can't go on without you On my own I've tried to make the best of it alone I've done everything I can to ease the pain But only you can stop the rain I just can't live without you I miss everything about you Just when I thought I was over you And just when I thought I could stand on my own Oh baby, those memories come crashing through And I just can't Go on without you Go on without It's just no good without Just when I thought I was over you Without you Without you Without you Without you Terminó su declamación Muy sorprendido de poder al fin decir en voz alta Lo que por largo tiempo tenía dentro de sí Exhaló al final como si al fin se hubiera liberado algo del dolor que llevaba en el pecho en ese momento Si tan solo pudiera ponerlo en papel y hacérselo saber Pero eres un cobarde, Grantchester Exclamaba con profunda molestia Sí Al final tienes miedo de saber que el tiempo haya obrado en tu contra Tal vez para ella ya no seas más que un triste recuerdo Candy, Candy Tal vez ya tengas a alguien a tu lado que te ame Como yo no pude No porque no quisiera o no lo deseara Sino porque el destino así lo quiso Se sirvió otro trago para beberlo Ahora más lentamente Sintiendo como el licor le quemaba el alma Mientras seguía evocando en su memoria Todo lo vivido durante los últimos años Y pensando Preguntándose Que habría vivido su amada pecosa Durante todo ese tiempo en que llevaban vidas separadas Y si ella alguna vez Habría pensado igual que él Que tal vez Y si tú piensas como yo No tendría derecho a escribir Que siento que tal vez No tengo derecho a escribirte Y preguntarte ni siquiera ¿Cómo has estado? Y mucho menos Si todavía sientes amor por mí Moriría solo de saber que me hicieras saber Que amas a alguien más Probablemente ya no tenga derecho a decirte Todas las palabras de amor Que he guardado solo para ti Terry se llevaba las manos a la cabeza Como tratando de sacar ese último pensamiento Que le atormentaba Llenándolo de desesperación Pero qué diablos me pasa Mientras siga pensando así Continuaremos viviendo vidas separadas Y ya no puedo continuar así Debo enfrentar de una vez Mi más grande temor Sea lo que sea Y debo pensar que Si al menos ella logró ser feliz Como se lo pedí Pues eso debería ser un aliciente Al menos eso quiero creer Debo escribirle Ya ha pasado suficiente tiempo y Necesito saber Terence Movido por ese mismo fuego Que lo hizo desahogar sus penas Frente al piano Llegó hasta el cuarto Que dispuso como estudio En el primer piso Subió las escaleras de dos en dos Enzancadas que hicieron retumbar el lugar En el silencio de esa casa Aún en penumbra Gracias a la tormenta Abrió la puerta Y se dirigió al escritorio Donde pasaba horas escribiendo Música Sonetos Y borradores de historias Que esperaba alguna vez Poder llevarlas a ser obras de teatro Abrió su carpeta de apuntes Para tomar una hoja Y su pluma fuente Y apenas alcanzó a escribir Querida Candy Cuando le asaltó un nudo en el pecho ¿Qué le puedo decir Sin que se sienta comprometida A darme una respuesta En el caso Que no desea hacerlo? Estaba Ya a punto de desistir Cuando decidió escribir Apenas unas cuantas líneas Y se dijo Sé que no son muchas Las palabras escritas Al menos No todas las que quisiera Poder expresar Pero ella me conoce bien Y sabrá muy bien Que hay detrás De cada una de ellas Y firmó con sus iniciales T.G. Y decidió enviarla de inmediato Al correo con dirección Al hogar de Pony Seguro que hay Esas respetables damas A quien Candy Considera a sus madres Sabrán cómo hacerle llegar Esta misiva A mi tarzán pecosa Sí Mía Quiero mantener Esa esperanza Animándose a sí mismo Con esas palabras Mientras observaba Cómo la lluvia Estaba mainando Y la luz del sol Nuevamente se asomaba Por entre las nubes Era como si esa pequeña luz Que desafiaba a la tormenta Le hubiera llenado El alma de esperanza De que muy pronto Su futuro Pudiera ser Realmente feliz Decidió cambiarse De ropa Tan pronto como pudo Al momento De salir de su casa Apenas Ya faltaban pocos minutos Para que cerraran Pero logró llegar Justo antes De que cerraran La oficina Se la entregó Al hombre Como correo certificado Una vez De haber pagado Por las estampillas De rigor El hombre le aseguró Que no pasaría Más de una semana Para que esa carta Llegara a su destinatario Terry Suspiró aliviado De poder Haber culminado Al fin Con la tarea Que tanto había querido Y desistido Hacer Desde hace Más de un año atrás Y saliendo De la oficina En dirección A su automóvil Volvió su mirada Hacia la entrada De la oficina De correos Como aquel Que hace una oración Frente a un templo Dios Al principio Estaba tan resignado A cumplir con mi deber Con Susana Y así lo hice Pero no puedo negar Que desde entonces He estado Tan triste Tan cansado Después de todo Solo fueron siete De años Pero que a mí Me parecieron Como cincuenta No sé Por qué temía Tanto terminar Con esta separación A la que fuimos forzados Sí Al final Fue nuestra decisión O más bien Fue la tuya Candy Sí Así fue Candy Acepté tu tácita Decisión De separarnos Y escogí cumplir Con lo que se suponía Era mi deber Ha sido muy difícil Pero Eso Ya quedó En el pasado Ahora solo te toca A ti dar el siguiente paso Candy Eres tú Quien tiene ahora Todas las cartas Ahora solo ruego Porque puedas Esta vez Jugarlas a nuestro favor Continuará Continuará Gracias por ver el video Gracias por ver el video